Aplausos Muy buenos días a todos, querida Presidenta de Álvaro de Madrid, querida Isabel Querida Alegada del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, querida Paloma Estimado Presidente de la CBE y distintos premios y autoridades que están presentes en el presente acto organizado por Cambio 16 Al cual aprovecho para felicitarle su cumpleaños, su 50 aniversario Además, con un medio que sin duda construye una comunicación rigurosa y plural Y eso es muy necesario Mis primeras palabras son de verdad agradecimiento a la Junta Directiva Y a las más de 140 entidades públicas y privadas que apostaron por el proyecto Un proyecto al cual fue promovido y es promovido por el Ayuntamiento de Madrid Y al cual la Comunidad de Madrid nos apoya día a día en su desarrollo Este premio como mejor entidad de colaboración público-privada sin dudas para ellos Además, si me permiten, quiero explicarles el proyecto de alguna forma muy breve, voy a intentar ser muy conciso El proyecto al cual represento y que es promovido, como ya he comentado, por el Ayuntamiento de Madrid Y por la Comunidad de Madrid Nacimos el 4 de marzo del año pasado, del 2020, promovidos por estas dos entidades En un año pandémico, muy difícil para todos, hemos sido capaces de pasar de 23 entidades a 140 entidades de primer nivel No os voy a citar a todas Pero a todas ellas les agradezco su compromiso Y su apoyo continuo en el crecimiento de Madrid y su área metropolitana Nuestro proyecto comenzó y nació con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos Potenciado para ellos los sectores en los que Madrid tuviera una ventaja competitiva Con dos requisitos, una alta cualificación de los recursos humanos Y además un uso intensivo de la tecnología Gracias a ello, nos constituimos como asociación, como ya he comentado, del 4 de marzo Y contamos con tres objetivos claros Potenciar las actividades de la ciudad y la Comunidad de Madrid También en España, evidentemente Consolidar el liderazgo internacional de nuestras empresas Y visibilizar Madrid como centro mundial del sector Todo ello nos ha derivado, nos ha facilitado El poder crecer hasta tener hoy en día 140 entidades asociadas La visión de nuestro proyecto es un proyecto integral, transversal y de futuro Para la ciudad y para el país, es todo un proyecto país Desde esta fecha, y no ha sido nada fácil Hemos incorporado distintas entidades públicas y privadas Creando la economía en un sector Un ecosistema que sin duda aprovecha Las distintas herramientas de la colaboración público-privada Para la creación y diseño de distintos proyectos Hemos creado y hemos potenciado un ecosistema que aúna estudios de arquitectura Colegios profesionales, universidades, entidades financieras, fondos de inversión Empresas tecnológicas, aseguradoras y empresas certificadoras y auditoras Más 90 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid Y 5 más comunidades también de la Comunidad de Madrid ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque queremos en Madrid y porque queremos a Madrid Porque apostamos por un sector como es el de las infraestructuras, arquitectura e ingeniería Un sector que ha proporcionado una neta mejora a la calidad de vida de los ciudadanos A través de las infraestructuras Así como una infinidad de proyectos que tienen como fin y último el ciudadano Por ello, y por todo ello, esta es nuestra razón de ser Una vocación pública de servicio de los ciudadanos Agradezco que me hicisteis el galardón Y estoy a vuestra disposición para seguir creciendo y seguir potenciando Madrid Como un foco de la transformación de inversión Muchas gracias a todos